5, 4, 3, 2, 1 Un múltiple choque se registró en el sector viaducto José Nepomuceno Niño de Tunja en mediaciones del edificio de apartamentos Inalteza. Se vieron involucrados un bus y al menos dos taxis. Hay dos heridos, preliminarmente. Los hechos se registraron a las primeras horas de la mañana de este jueves. Posible exceso de velocidad entre las hipótesis de la colisión. La vía que comunica Sogamoso con Agua Azul presenta cierre total, esta vez por el volcamiento de un tracto camión en el sector Quebrada Negra. La vía alcusiana sería habilitada en las próximas horas. Una persona que grababa la temporal de lluvia en Valle de Upar registró en vivo el impacto de un rayo a escasos pasos de su humanidad. Se salvó de milagro. Vuelven al ataque los famosos rompevidrios. Esta vez actuaron en un parqueadero público en el barrio Los Miscas, norte de Tunja. Hace escasos días en esta misma situación la padecieron en el barrio Antonia Santos. Propietarios de vehículos afectados indican que podrían tomar justicia por mano propia.